Hola chicos, aquí estamos con una nueva review de FIFA 15 Y en esta ocasión, como veis en el título, es la review de Brownie Deje Man of the Match El jugador que me parece que sacaron el Man of the Match cuando fue la Copa África Del delantero nigeriano, del West Bromwich Albion Y bueno, aquí veis el equipo, un híbrido de la liga portuguesa y todo esto Con la Barclays Y aquí estamos, Brownie Deje, un metro ochenta y uno, alto bajo el índice de trabajo Tiene el preferido la derecha Cuatro estrellas de pierna mala Dos de filigranas, que es el puntillo malo que tiene este jugador Que es sobre todo esas dos de filigranas Si tuviera tres ya sería bastante chetadillo el jugador Pero luego ya vais a ver un poquito en la comparativa de todos los stats, que está bastante bien Para ser un delantero con solo dos de filigranas Pero que cuenta con una definición bastante buena Me costó veintiún mil doscientos cincuenta monedas, bastante baratillo Y cinco partidos jugados, seis goles y dos asistencias, que no están nada mal Para un jugador que es un if, pues es oro no brillante Y que además sacaron aquí este mano de match, que le mejoraron bastante Y vamos con los stats in game Seventa y nueve posición de ataque, ochenta y nueve aceleración, ochenta y seis de agilidad Seventa y seis de salto, seventa y siete de anticipación Seventa y cinco de velocidad, seventa y dos de resistencia Seventa y dos de fuerza Seventa y cinco de regates, seventa y cinco de definición Seventa y dos de precisión de cabeza Seventa y dos de tiros lejanos, seventa y uno de penaltis Seventa y dos de potencia de tiro Y seventa y ocho de voleas Ya luego el resto, pues es lo de siempre Cuatro de pierna mala El índice de trabajo es perfecto para un delantero centro Ya que como veis tiene el bajo en defensivo Y alto en ofensivo Con lo cual siempre va a estar ahí arriba Y vamos con la comparativa Le he subido dos puntos de ritmo Ya que es un jugador que me ha parecido bastante más rápido in game De lo que ponen los stats Tiene una aceleración bastante buena Diría que incluso muchísimo mejor que por ejemplo la de Menike Que sería un jugador a comparar con este Ya que son los dos nigerianos Y a mí os puedo decir que me ha parecido mucho mejor este Ideye Que el lift de Menike Ya que le noto mucho más rápido como digo Y eso que Menike tiene se supone que 88 de ritmo Pero Ideye le he puesto 86 Aunque yo creo que podría tener incluso más Ya que cuenta con, como digo, con la aceleración muy buena Y luego ya en sprint Pues ya es que tampoco le cogen Luego el tiro la verdad es que es buenísimo Con las dos piernas define genial Le falla un poquito el tiro lejano Que no es tan bueno Pero algún gol se puede marcar con él Ya que cuenta con un tiro bastante potente Pero sobre todo lo destacable de su tiro Es sin duda ese 85 de definición Que parece incluso más Ya que el de cara a portería Los uno contra uno Define genial con las dos piernas Le dará también a esas cuatro de pierna mala Luego el pase pues le he dejado tal cual Ya que es un jugador que Como jugador delantero Tampoco es que el pase sea muy necesario Y el que tiene la verdad es que Va bien para jugar al toque Que es como me juego, como juego yo Y si a mí me sirve para jugar al toque Pues bueno La verdad es que ya con el pase Ya como decir Está bastante bien Va aún delantero centro El regate es el puntillo malo de este jugador Cuenta con 74 de regate Pero tiene esas dos de De regate Que no ayudan bastante Y sin duda sí que puedo decir que Con mucho los amagos de tiro De cara A encarar Al portero Recortar ahí con el amago de tiro A la defensa Y que se quede solo Así que funciona Lo único que algunas veces Se le escapa bastante el control El control de balón Se le suele ir un poquito largo Y le quitan rápido el balón Y por eso es el puntillo malo Que tiene este jugador Sin ninguna duda Es el regate La defensa se queda tal cual Porque es un delantero Con el índice de trabajo bajo En defensa Con lo cual Ni se le ve en defensa Y luego el físico Así que le he subido Cuatro puntitos Ya que cuenta Con una buena resistencia Que aguanta bien Los 90 minutos De cada partido Luego tenemos Los stats De De fuerza Que tiene 82 de fuerza La verdad es que está Bastante bien Para un jugador como él Y luego a pesar de su Metro 81 Que no es un jugador muy alto Cuenta con Muy buenos stats De salto Y de precisión de cabeza Lo que hace que este jugador Por alto Sea una auténtica bestia Y por eso le he subido A 80 físico Ya que me parece Que merece más físico Y así en general La verdad es que el jugador Me ha gustado bastante El puntillo malo Como digo Es el regate Y ahora pues Como siempre Os dejaré con los clips Y los goles Que ha marcado este jugador Además de sus asistencias Y al final Tendremos la valoración Para ya terminar Esta gran review Adiós La verdad es que 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 Y bueno Ya vamos a finalizar la review Con la valoración del jugador Calidad precio Le doy un 10 sobre 10 Y al jugador Le doy un 8 y medio sobre 10 Los puntitos que le quito Principalmente son por su regate Y esas dos estrellas Y esas dos estrellas que tiene Que es el puntillo malo de este jugador Sin ninguna duda Y por eso le resto Ese punto y medio A este gran jugador Luego el rango de precio El rango de precio es de 13.000 y 19.000 y 19.000 y 19.000 en xbox Con la calidad calidad Con su buen ngel Es asombrosamente genial de este jugador la verdad es que cuesta poco para lo que rinde y la valoración final sería un 9 sobre 10 y a la contestación como siempre de si vale la pena o no este jugador pues para mi es un delantero que me ha gustado bastante y que sobre todo por el precio que tiene lo recomiendo muchísimo que a pesar de su regate pues tenemos un jugador que todas las ocasiones que tiene dentro del área es es imparable, las enchufa todas está en una liga como es la Premier League que es bastante buena con lo cual tenemos la posibilidad de acompañarle con muchísimos jugadores y hacer muy buenas plantillas con él y luego pues si que tengo que decir que me ha parecido el mejor delantero ligeriano que hay en el juego por delante de de Menike If o a lo mejor Kalubuche también o Ikechugubuche, cualquiera de estos la verdad es que me ha parecido mucho mejor este Ideye que cualquiera de estos incluido a Menike que la verdad es que es un jugador chetado de Menike pero me parece que a Ideye le supera en todo menos en el regate aunque bueno en Menike tampoco porque sea muy bueno con el regate es un poquito tosco y sin duda pues os lo recomiendo ya que es una buena alternativa a Sturridge y sobre todo calidad-precio muy recomendable así nada espero que sea por el traigo nos vemos en el siguiente adiós